Buenas noches, buenas noches, buenas noches, qué tal, cómo están, bienvenidas, muy bien, gracias, qué bueno, qué bueno, qué bueno verlas por aquí. Qué bueno verlas. Buenas noches. Buenas noches, Jonathan, bienvenido, bienvenido. Buenas noches a todos y todas. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, vamos a pasar lista. Un momentito. Son las nueve en punto. Oye, ¿cuánto? Oye, veintinueve, ¿verdad? Sí, sí. Mire, que ya casi estamos a mitad de año, increíble. Alba Margarita. Alba Margarita. No está. Andrea Michelle. Presente. Qué bueno, Brian Vladimir. Él parece que nunca viene. Diana Carolina. Presente. Emily Araceli. Presente. Evelyn Beatriz. Evelyn Beatriz. Flor Pineda. Flor Pineda. Laura Ortiz. Presente. Gabriela Noemi. Gabriela Noemi. Gabi no tiene internet. No tiene internet. No, está resolviendo con su proveedor y si logra resolver se va a meter una vez tenga, pero sí nos pidió que le avisáramos. Bueno, pero aquí. Si no está, no está. Sí, cabal, pero como usted dijo en la primera clase que había que dar razón, vean, manda la razón. Ah, ok, perfecto, gracias. Gaisel Elizabeth. Gaisel Elizabeth. Gaisel Elizabeth. No está tampoco. Jonathan, ya lo vimos por ahí. Sí, aquí estoy. Ok, José Israel. José Israel. Presente. Presente. Karina Elizabeth. Presente. Katherine Paola. Presente. Ok. Katherine Stephanie. Presente. Ok. Matilde Marlene. Presente. Ok. Nelly Rocibel. Presente. Rosa Evelyn. Rosa Evelyn. Roxy Elivenia. Presente. Sonia del Carmen. Presente. Susana Carolina. Presente. Yesenia Guadalupe. Presente. Bye. Vamos a repetir los primeros, tal vez ya aparecieron. Alba Margarita. Alba Margarita. Evelyn Beatriz. Flor Pineda. Flor está ahí, pero creo que no se le escucha su micrófono. Quiero ver. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Flor Pineda. Ya veo a Flor Ortiz, Flor Pineda, sí. Flor no tiene micrófono, parece. No se le escucha nadita. Es que está con el celular, creo yo, ¿verdad? Bueno. Pero ya le pusimos. Hola. Hoy sí. ¿Quién habló? Flor Pineda, vamos a ver, espérenme. Flor Pineda, Flor Pineda. Evelyn. Ya la vimos. Evelyn. Evelyn Beatriz. Ya la había. Ya la había. Evelyn. Alba Margarita. Ando viendo si Alba Margarita ya ingresó. ¿Me avisan si la ven por ahí? Yo me acuerdo que sí la vi. Buenas noches, ingeniero. Sí, acabo de ingresar. Ah, vaya. Ok. Alba Margarita. Se tardó un poquito en ingresar. El que estaba un poquito antes. Oye. Gabriela no es mí. No sé si ya apareció por ahí. ¿Me avisan? Todavía no. No vea, ok. ¿Quién está pendiente? Gabriela no es mí. Hazel Elizabeth me dijeron que no se puede conectar, ¿verdad? Pues no tiene internet. Gabi era eso. Ah, Gabriela. Ah, va. ¿Y Hazel no anda por ahí ya? ¿No la ven? ¿No ven a Hazel? No. Vale. ¿Y Rosa Evelyn? Tampoco. Bye. Bueno. Hola, buenas noches. Aquí estoy. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habló? Es que estoy viendo otra pantalla. Evelyn me está hablando, licencia. Rosa Evelyn. Bye. Ok. Bueno, señores, señoras y señores, ¿verdad? Vamos a ver este día lo que corresponde a filtros. Filtros, filtros. Sin embargo, debo de pasarles yo los archivitos. Deme un segundito, ya se los voy a enviar. Varios ejercicios, no todos los vamos a estudiar, ¿verdad? Pero yo les mando varios por si acaso. Déjenme ver aquí en el chat. Vamos a meterlos todos ahí. Ahí van cinco ejercicios. Es que vamos a ocuparlos hoy y mañana también. Porque vamos a ver los filtros básicos y los filtros avanzados. ¿Me avisan si ya los ven? Sí, ya. Ya, ¿verdad? Sí, ya. Bueno, vamos bajando, abriendo. Pero el que vamos a ocupar ahorita es el que yo les voy a compartir. Es este de acá. Va. Se llama autofiltros. Cuando hablamos de filtros, podemos pensar en llamarlos de dos maneras. Los autofiltros, porque prácticamente que son automáticos. O filtros básicos, es lo mismo. Si usted oye hablar de autofiltros, ah, usted ya sabe que son los filtros básicos. ¿Qué son los? ¿Qué son los filtros? Los filtros nos permiten buscar un subconjunto de datos que cumplen con ciertos criterios. Ese es el panorama general. Subconjunto de datos que cumple con ciertos criterios. Y todo inicia, ¿verdad? Cuando tenemos un rango de celdas como este que vemos aquí. Y queremos ver solamente algunas de las filas que cumplan con ciertas condiciones. Yo tengo aquí, por ejemplo, una columna de vendedores, otra de productos, de pagos, de zonas, de fechas, de banco y de números de remesos. Tengo donde escoger. Pero sí es bien importante poner atención a que si vamos a utilizar filtros deberían los datos repetirse más de alguna vez. Aquí vemos, por ejemplo, en vendedor yo veo que José Zelaya aparece varias veces. Vamos a ver. Por aquí anda, mire. La segunda vez. Tercera vez. Y más abajo hay más. José Zelaya. Vamos a ver. Creo que no se me ha escapado ninguno, pero lo que estoy viendo hasta ahorita es que aparece cuatro veces. Igual Francisco Quintanilla. Aquí lo tenemos la segunda, la tercera. Tres veces. Y el mismo caso para productos. Herlar Botín. Ah, los veo todos unidos porque la tabla ha sido ordenada por productos. Tengo Herlar Casual, Postpope B900. En fin. Tengo los datos repetidos. El pago, no. Los pagos, no veo ni un dato repetido, pero podrían ser repetidos también. Y no se diga zona, varias zonas repetidas, fechas. Pues no miro ni una así a simple vista, pero podrían estar repetidas. no se diga banco. Número de remesa. Número de remesa, no. No, no se puede repetir ese dato. No tendría ningún sentido que un número de remesa sea igual a otro. Eso sí que no se puede. El sentido común nos dice eso. No podemos repetir números de remesa. Si no, se puede prestar a mala interpretación. Pero sí varias de ellas. Vendedor, producto, podría ser los pagos, la zona, la fecha y el banco. Entonces, lo que queremos nosotros es hacer una especie de resumen. ¿Y cómo creamos los filtros? Para hacer este resumen, lo podemos hacer de dos maneras. Podemos ir a Inicio, luego, Ficha Datos. Aquí tenemos filtros. Cuando activamos filtros, el Excel viene y dice yo le voy a poner un botoncito en la esquina inferior derecha a cada encabezado columna. Si yo quisiera desactivar los filtros, me voy a Datos y desactivo aquí mismo. Ya no veo las flechitas. Otra manera. Inicio y por acá arriba en la fecha Inicio tenemos el comando arriba de Edición en el grupo Edición. Tenemos Ordenar y Filtrar y luego Filtro. No lleva lo mismo. Yo en lo personal prefiero la primera opción es decir, irnos a Datos y luego Filtro. ¿Por qué? Porque vemos un grupo en la ficha Datos que nos dice Ordenar y Filtrar y además del comando Filtro tenemos Borrar, Volver Aplicar y Avanzada. Vamos a ver dependiendo de su desempeño probablemente comencemos hoy la opción de Avanzada pero no se los prometo eso depende de su trabajo. Pero si de allá les informo prefiero irme por aquí ¿Por qué? Porque en la ficha Datos Grupo Ordenar y Filtrar tengo estos dos comandos adicionales y avanzadas que por el momento no están activos porque no hemos filtrado nada no puedo borrar algo que no existe en cambio si me voy a Inicio Ordenar y Filtrar solo tengo Filtro y por acá abajo me aparece Borrar y Volver a Aplicar pero los siento más ocultos más escondiditos hay que darle un clic primero a este comando y después esperar que se activen todos excepto el filtro que ya está ahí ¿verdad? Entonces yo prefiero datos ordenar filtrar e irme por este rumbo así es como nosotros vamos a estar trabajando bien un caso bien bien sencillo quiero filtrar por productos vamos a ver que deberíamos de hacer me voy a la flechita que aparece aquí después de haber activado filtros y observe lo más común es decir ajá aquí hay un panelito de filtros y solo veo una vez cada una de las ocurrencias en la columna por eso tenemos aquí herlán botín herlán casual hoish poppy b900 hoish poppy botín hoish poppy bounce bueno yo solo quiero ver herlán casual por ejemplo desactivo seleccionar todo y activo la casilla de herlán casual le damos aceptar ahí tenemos el efecto cuénteme le fue bien si todo bien todo bien todo bien si yo quisiera tener filtros por más de un criterio de la misma columna sencillo me voy otra vez al comando perdón al botoncito que aparece aquí pero observe que ha cambiado su dibujito su iconito porque antes teníamos un triangulito que apuntaba hacia abajo indicándonos que ahí hay un menú en cambio ahora nos dice ya está filtrada la tabla le damos un clic otra vez a ese a ese botoncito y decimos yo quisiera ver también hoish poppy botín quiero ver herlán casual le damos aceptar ahí tenemos el resultado estamos filtrando por dos criterios en este caso y así podemos hacerlo por más de uno o dos lo que querramos es nuestra necesidad la que nos va a decir por cuántos criterios también podemos agregar el hecho de filtrar por varias columnas por ejemplo yo quisiera que además de estar viendo los productos de herlán casual hoish poppy botín quisiera ver solo la venta de cierto vendedor me voy a la flechita y digo a ver quién era el vendedor ya no me acuerdo José Zelaya ok desactivo seleccionar todo y busca José Zelaya aquí está vamos a aceptar claro entre más criterios vamos agregando pues es bien obvio verdad que la tabla se nos va a hacer una más chiquita note lo siguiente también los números de filas se tornan color celeste con ese color lo tiene usted cuénteme si color celeste color celeste será que quieren seguir algún partido político ahí el mío es azul el mío es azul en serio no tiene el mismo tono de color que el mío no es un azul bandera híjole pues es más patriótico que otra cosa pues mire que yo yo la verdad que siempre los he visto celeste es decir un azulito claro yo me pregunto por qué será que que le asignaron ese color verdad cuando filtramos la verdad que no sé y no me he preocupado por investigar el color la verdad que no me interesa pero no tiene nada que ver con partidos políticos oye así que no se me va a preocupar ok entonces ya vimos cómo filtrar por más de un criterio en una misma columna o por más de un criterio en varias columnas vamos a desactivar los filtros actuales lo puedo hacer de dos maneras uno me voy por este rumbo el botoncito los filtros y los habilito todos de nuevo seleccionar todo el otro es decir ah todavía tengo filtros en producto los quiero eliminar ahora ya veo que el comando borrar y volver a aplicar están activos le doy clic a borrar se acabó el problema sin embargo pongamos mucho ojo que los filtros todavía siguen disponibles el comando está apretadito ah por eso que yo veo las flechitas que están a la vista también si yo digo a quitar el comando es decir como que ya lo devuelvo a su estado normal desaparecen ¿estamos bien? sí 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 todo bien sí todo bien perfecto necesito ahora que me abran el libro que se llama filtros en excel no sé si lo tienen con ese nombre déjeme chequear pero si quiere me confirma antes de ir a chequear filtros en excel ¿lo tiene con ese nombrecito? sí así ah vale sí perfecto tenemos esta otra tablita por aquí ajá espérenme que vamos a chequear a otro grupo de cuatro por aquí tenemos esta tablita que nos habla de región vendedor orden fecha total fíjense eh voy a activar los filtros inge creo que está compartiendo todavía el autofiltro ah es cierto espérenme que tenía solo una pantallita filtrada perdón eh compartida espérenme espérenme vamos a darle toda la pantalla ¿y ahora? ahora sí hoy sí hoy sí verdad gracias por la observación decía que vamos a utilizar filtros en Excel tenemos región vendedor orden fecha y total vale vamos a ver otra manera de filtrar me ubico siempre en una celda activa dentro de la tabla me voy a datos me voy a filtros en el grupo ordenar y filtrar activo entonces los botoncitos de filtro y ahora quiero filtrar por región pero sin tener que utilizar este cuadrito que está en la parte inferior es decir que yo quiero buscar en este cuadrito voy a buscar el dato por el que quiera filtrar por ejemplo voy a escribir oeste oeste podemos también crear filtros a través de palabras específicas toda vez y esas palabras se encuentren dentro de la columna si escribimos algo que no existe dentro de esa columna obvio que no nos va a filtrar nada entonces el propio Excel se encarga de detectar y decir mire aquí encontré la palabra oeste le puso un chequecito para que usted simplemente dé clic en aceptar y ahí tenemos el resultado otro caso me voy a ir a filtro de nuevo voy a desactivar oeste en vez te voy voy a escribir este no te lo siente este me activó este y oeste pero porque me ha activado los dos y yo solo pedí este alguien tiene idea de eso porque no desactivó oeste porque los dos tienen las mismas letras este porque los dos contienen las mismas cuatro letras es decir que indiferentemente de que se inicia con la palabra este o no el excel detecta que oeste tiene este también aunque tengo una o al inicio así es como el excel lo percibe lo detecta sin embargo hay manera de cambiar esta conducta pero en este caso vamos a hacer un paréntesis voy a cancelar acá y voy a hablar de caracteres como din alguna vez han oído hablar de eso caracteres como din jonathan nada alguien más me dijo que no por ahí no verdad los caracteres como ok ok los caracteres como din son dos uno es el asterisco lo estoy escribiendo aquí en una celda aparte ah pero antes que nada espérenme voy a voy a quitar el filtro tenemos el carácter comodín y el carácter el carácter comodín asterisco perdón y el carácter comodín de símbolo de interrogación voy a explicar qué significa esto porque le va a servir y no sólo para el ambiente de excel para cualquier ambiente de informática qué es esto de asterisco y símbolo de interrogación bueno primero y antes que nada voy a escribir ciertos nombres pablo pedro eh dígame otro nombre que inicie con p paola paola que otro patricia patricia paulina paulina que más prudencio prudencio por diga por pero paul sí ah va paul en español que más que más que otro nombre pedro pedro ya lo tenemos pamela pamela creo que hay más nombres de mujer en que inician con p pilar patricia patricia ya lo tenemos por ahí bye fíjense todos inician con p si yo por ejemplo digo y le escribo al excel dentro de los criterios de filtros escribo p asterisco el asterisco hace las veces de un número ilimitado de caracteres que sustituyen es decir que la p junto con asterisco me va a obtener pablo pedro paola patricia paulina prudencio paul pamela y pilar claro si existen esos nombres verdad es decir que el asterisco sustituye cualquier número de caracteres toda vez y comienzan con la letra p porque ese es el primer carácter que yo le estoy diciendo al excel en este ejemplo que quiero mantener como fijo la p fija el asterisco es el que le dice al excel cualquier número de caracteres después de la p ¿me explico? entendido si yo en vez de p asterisco escribo p símbolo de interrogación el símbolo de interrogación hace las veces de un solo carácter para sustituir es decir que solo una p y una letra más ¿hay algún nombre aquí que tenga solo dos letras? después de la p una letra perdón después de la p yo no veo ni uno no ni uno no hay ni uno y si yo le agrego un símbolo de interrogación más quiere decir una p al inicio y dos letras más cualquiera yo no veo ni uno tampoco y si le agrego dos más esto quiere decir para el excel una letra p al inicio y cuatro caracteres más ¿cuál le reúne ese requisito? Pablo uno dos tres cuatro ah pues sí Pablo sí ¿y Pedro? uno dos tres también ¿y Paola? también ¿y Patricia? no ¿y Paulina? tampoco ¿frudencio? no ¿paul? no si entra porque tiene menos de cuatro si entra tiene menos de cuatro correcto ¿Pamela? no no ¿Pilar? sí sí correcto entonces así es como nosotros vamos a entender la función de estos caracteres especiales que son que son llamados comodines así como en los juegos de naipe ¿verdad? creo que usted ha visto que el joker es el comodín ¿sí o no? sí ajá eso quiere decir que fue a naipe vaya igual es aquí en el ambiente de informática que quede bien claro esto el asterisco hace las veces de sustituir cualquier número de caracteres el símbolo de interrogación sustituye un solo carácter ¿pero para qué vamos a utilizar esto? bueno tiene diversas funciones los filtros en una de ellas pero tiene más funciones no quiere decir que solo para filtrar nos va a servir bueno entonces ¿cuál es el objetivo de haber explicado esto? yo les hablaba de la columna región y les decía vamos a filtrar utilizando este y nos pone este y o este pero si yo le agrego un asterisco un asterisco note como el asterisco le está diciendo al Excel que quiere encontrar quiere filtrar aquellos datos que inicien con la palabra este solo con la palabra este y que continúen con cualquier otro carácter y porque ahora no mete o este porque hay una o antes de este y en este caso yo le estoy diciendo solo este más cualquier número de caracteres ¿se entiende? sí bueno se entiende solo nos queda dar clic en aceptar y ahí tenemos el resultado ¿estamos bien? sí entendido va otra manera de filtrar voy a quitar este filtro de este vamos a seleccionar todo también puedo filtrar por por nombres puedo irme aquí a filtro de vendedor y observe me dice filtro de texto ponga mucho ojo en esto ¿cómo es posible que el Excel me diga filtro de texto? vamos a probar los demás ¿en región qué tenemos? filtro de texto también y dentro del filtro de texto tenemos es igual a no es igual a comienza por termina con etcétera ¿en vendedor? el mismo listado porque son filtros de texto ¿y cómo sabe el Excel que son filtros de texto? ah es que el Excel es inteligente bueno ni tanto los inteligentes somos nosotros el Excel detectó que aquí solo hay textos aquí también entonces nos muestra filtros de texto vámonos a orden ¿qué nos muestra a orden? filtros de números ¿y por qué nos dice filtro de números? porque detectó que aquí solo hay números por lo tanto el Excel es sensible al tipo de datos que se ha escrito en cada columna ahora vemos filtro de números ah y yo puedo ver es igual a no es igual a mayor que menor que etcétera no voy a hacer mucho énfasis en él pero sí quiero que aprendamos a ver que el Excel detecta el tipo de datos y en base al tipo de datos es que nos muestra las opciones de filtro veamos en fecha ah ahora sí son más grandes la cosa porque nos dice ya no nos dice filtro de texto filtro de números hoy nos dice filtro de fecha híjole es que este Excel es mero tremendo ¿verdad? mire es igual a antes después entre mañana hoy ayer y y cuando venimos a ver hay una serie de una lista de opciones increíbles bueno agradezcamos de verdad que tenemos todo eso para que nosotros podamos trabajar correctamente y luego en total ¿qué tenemos? volvió a detectar que solo hay números y nos muestra el mismo listado que teníamos en orden ahora ¿cómo podemos trabajar aquí? entonces si nos queremos ir por este rumbo el caso de vendedor démosle clic al filtro de vendedor luego filtro de texto en lo personal yo prefiero que en vez de que utilicemos o que provemos cada una de estas opciones nos vayamos de una sola vez a filtro personalizado y entonces nos aparece este cuadrito diálogo que nos dice autofiltro personalizado donde tenemos varios operadores lógicos como son es igual a no es igual a mayor que mayor o igual que menor que y así otro montón de opciones ¿verdad? bien ahí las puede usted visualizar en su compu tenemos varias bueno yo solo quiero encontrar aquellos vendedores que inician por ejemplo con la letra jota que inician aparentemente con la letra jota vamos a ver ¿qué pasa cuando doy clic en aceptar? nada ¿y por qué será que no me detectó nada? ¿qué fue lo que yo escribí como para que no me dé nada? vamos a ver vamos a ver qué es lo que tengo yo aquí tengo la letra jota en minúscula ah bueno ¿y si le escribo mayúscula? nada pues sí ¿por qué? ¿por qué será que no nos muestra nada? porque no estoy usando el comodín porque no estoy usando el comodín vamos a ver vamos a ver si ahora le ponemos una j asterisco ah ahí está ahí está cambiando la cosa ¿verdad? tenemos que utilizar los comodines en este caso ¿y qué tal si yo le hubiera puesto en vez de j asterisco le hubiera puesto al inicio un asterisco luego la j y otro asterisco le estamos diciendo al excel que nos busque antes de la j cualquier número de caracteres y después de la j cualquier número de caracteres también vamos a ver ahí está mire mire que interesante el excel es que el excel solo es obediente el excel no se porta mal lo que nosotros le digamos al excel que debe hacer eso hace todavía y se lo digamos correctamente ¿estamos bien? sí entendido sí sí va ok entonces este es otro camino para que nosotros podamos utilizar filtros bueno no sé si hay alguna duda no por el momento todo bien perfecto todo bien vamos a hacer otro ejercicio entonces pero que ya no tiene que ver con filtros de texto sino que filtros de números vamos a ver vamos a seleccionarlos todos aquí vamos a quitar los filtros o no podemos ir aquí a borrar también vamos a ver ahí está ya vuelve todo la normalidad ¿qué tal si ahora nos vamos por el lado de totales y decimos que queremos filtrar por filtro de números pero lo vamos a hacer de manera personalizada ajá yo puedo cambiar el operador lógico aquí y decir yo quiero a aquellas cantidades mayores o iguales aquí estoy eligiendo mayor o igual a ¿a qué? a por ejemplo a 500 le escribo el 500 en la cajita luego le voy a aceptar ahí tengo todas las cantidades eh mayores o iguales que 500 esto es bien fácil son filtros básicos o autofiltros bien vamos ahora a un filtro muy muy eh interesante que prácticamente es desconocido ¿cómo se llaman estos filtros? se llaman filtros por color por color y usted pudiera decirme mire pero yo no veo ningún colorcito ahí es más voy a ser un poquito más específico por color de relleno bueno voy a desactivar los filtros que tenga yo ahorita con borrar voy a borrar esta tablita que hice yo aquí para efectos de explicación y eh una pregunta ya vimos formato condicional creo que sí ¿verdad? sí sí entonces yo necesito que usted me le aplique relleno amarillo a todas aquellas celdas de la columna eh de la columna región quiero que me le aplique formato condicional a todas aquellas celdas cuyo contenido sea sur y el color que me le va a aplicar es amarillo color de relleno amarillo si no se recuerdan pues amarillo sí amarillo claro ¿cuál es el primer paso que debemos hacer para para eh crear un formato condicional a ver ¿quién se recuerda? ¿hm? seleccionar toda la columna seleccionar toda la columna excepto el título ¿verdad? con control mayúscula flecha abajo vale vamos a ir a formato condicional le vamos a nueva regla aplicar formato únicamente a las celdas que contengan el dato de igual a sur le vamos a un formato de relleno amarillo le vamos a aceptar y aceptar va ya tenemos el rellenito amarillo pues queremos que el Excel nos filtre solo aquella fila cuya región tengan un relleno color amarillo ok me ubico por aquí en la columna A de región me voy a datos filtro luego en la en la en el botoncito de filtro de región observe como ahora se me activó una opción que antes estaba inactiva filtro por color esto estaba inactivo yo no lo podía utilizar pues si porque no había ninguna celda que tuviera color de relleno amarillo ahora sí ya veo por color y es más como que detectó el color aquí me lo pone mire le damos un clic y ahí está filtrada ya la tabla por color amarillo me cuenta cómo le fue completado a ver lo demás muy bien si funciona excelente va bueno cuánto falta para las ah sí falta todavía bastante vamos a ver los filtros avanzados señores filtros avanzados hoy sí pero primero quitemos los filtros vamos a borrar y vamos a deshacer estos cambios que hicimos de color va ya está vamos a desactivar filtros fíjense vamos a entrar ahora a lo que se llaman filtros avanzados cómo se crean los filtros avanzados el proceso es totalmente diferente no se parece en nada lo que vamos a hacer a lo que hemos hecho hasta este momento bueno lo primero que nosotros debemos saber es que si vamos a crear filtros avanzados esto significa que no queremos ver el resultado de nuestros filtros dentro de la tabla original es decir que queremos obtener el resultado de nuestros filtros fuera de la tabla original de tal manera que la tabla original permanezca intacta de acuerdo de acuerdo señores señoras señoritas de acuerdo entonces el primer paso a realizar que es requisito indispensable es copiar los encabezados de columna solamente los encabezados de columna fuera del área de la tabla original voy a presionar control c para copiar luego me voy a mover aquí por la g 1 y los voy a pegar con control v ahí los puedo ver ya va ¿por qué tuve que hacer esto? porque ahora el criterio lo voy a tener que escribir de manera manual en algún lugar debajo de alguno de los encabezados nuevos que tengo yo ahí por ejemplo yo quisiera filtrar por región y obtener y obtener sólo aquellos datos correspondientes a sur esto quiere decir que el criterio sur lo debo de escribir debajo de región mucho cuidado con esto porque yo no puedo escribir sur debajo vendedor si no hay ningún vendedor que se llame sur ni tampoco debajo de orden ni debajo de fecha ni debajo de total no tendría sentido eso así que el criterio a buscar se debe escribir debajo del encabezado columna correcto si yo digo a filtrar por región yo sólo puedo escribir sur norte este oeste nada más ok voy a escribir aquí sur y ahora vamos a proceder me ubico en la tabla original siempre dentro del grupo datos perdón ficha datos grupo ordenar y filtrar voy a elegir avanzar entonces me aparece este cuadrito de diálogo las dos primeras opciones dentro de acción yo veo que la primera opción filtrar la lista sin moverla a otro lugar es la que está activa pero si yo dejo esta opción tal y como está significa de nuevo que vamos a alterar la tabla original así como lo hemos venido haciendo desde hace algunos minutos hasta este momento pero si es que lo que yo quiero es filtrar sin alterar la tabla original por lo tanto voy a tener que elegir copiar a otro lugar y entonces puedo notar también que la tercera opción con esta casilla de acá se me activó antes no estaba activa probemos de nuevo teníamos filtrar la lista sin moverla a otro lugar copiar a está inactiva solo la veo activa si yo doy clic en copiar a otro lugar luego mucho ojo porque aquí es lugar para cometer varios errores pues si por eso se llaman filtros avanzados nos piden tres opciones o tres datos rango de la lista ¿qué significa esto? el rango de la tabla original y el propio excel la detecta es decir que si yo me pongo a observar dice aquí que el rango original es desde la A1 hasta la E112 es más cuando yo lo marqué cuando yo lo sombrie el propio excel también me marcó toda la tabla vamos a volverlo a hacer debería marcarla pero quiero ver vamos a ver si hacemos de otra manera ya me lo modifico vamos a volver a entrar entonces vamos a ir avanzada y ahí está hoy sí está sombreadito el rango voy a activar copiar a otro lugar y observo que yo debería de chequear verificar si este rango que está aquí especificado por el excel es el mismo de la tabla como no puedo verificar porque yo veo un contorno color verdecito alrededor de toda la tabla y que termina en la fila 102 estamos bien entonces estamos cabales el excel no se ha equivocado luego que es rango de criterios el rango de criterios viene siendo estos nuevos datos que yo especificé aquí es decir los encabezados de columna y el criterio sur por lo tanto yo lo que voy a hacer es voy a ubicar en la segunda cajita le doy un clic a la segunda cajita verdad y luego marcamos desde la G1 hasta la K2 porque tengo que marcarlo todo pudiera usted decirme mire pero si es que el criterio solo está en región porque no marca desde la G1 hasta la G2 se puede hacer también no va a afectar en nada sin embargo yo tengo la costumbre de marcar todo el rango aunque no existan criterios en vendedor orden fecha y total porque lo hago de esta manera costumbre que yo agarrago de todas maneras marcar todo el rango no le va a afectar en nada porque no hay nada dentro de perdón debajo de vendedor orden fecha y total entonces quiero ser yo un poco más ordenado nada más luego copiar a que es esto de copiar a es el rango que yo debo especificar para decirle al excel que queremos el resultado de ese filtro a partir de una celda específica en realidad no es necesario marcar todo el rango porque la verdad es que no tenemos ni siquiera idea de cuántas datos son los que va a ir a detectar el excel ese trabajo se lo vamos a dejar a él bueno yo simplemente voy a dar un clic en la tercera cajita y le voy a decir al excel a partir de dónde es que yo quiero ver el resultado en mi filtro avanzado simplemente doy un clic a una celda por ejemplo pudiera ser a partir de la G5 simplemente le doy un clic a ella y luego aceptar que sucedió que el excel me está dando la respuesta de todos aquellos datos que cumplen con el criterio de región sur bien pero lo más importante ha sido que la tabla original no se ha tocado permanece intacta cuénteme cómo le fue perfecto todo bien excelente vale ahora le voy a poner yo un ejercicio a usted quisiera que me filtre la tabla por medio de vendedor juan alguien de ustedes voy a llamar yo para que me comparta su trabajo vendedor juan solamente vendedor juan ya todos terminamos me van subiendo manitas los que terminen las que terminen también ya veo tres manitas vamos a ver si Diana Carolina me muestra su trabajo ahorita voy bueno bueno no puedo compartir la pantalla y porque que le pasó dice el anfitrión inhabilitó la función espérenme espérenme que siempre me escapa eso a mí vale dele aquí aquí está el cuadro ay pero mire Carolina como le gusta Mariana o Carolina ya no me acuerdo de las dos formas de las dos formas mire pero yo creo que también me agregó el el criterio de sur y yo solo dije Juan ¿cómo hacemos? en la opción acá ay y no me utilizó filtros avanzados a ver ¿qué pasó? espérenme ya voy voy a la opción no primero ubíquese en la tabla fuente es decir la tabla original esa está a la izquierda ahí cabal vaya ahora dele avanzada ah pero espérenme antes de entrar avanzadas tiene que verificar si los criterios están correctos ¿qué dice allá en los criterios? si yo le pedí que solo Juan ¿qué debería decir en los criterios allá al lado derecho? solamente Juan pero están todos los nombres no, no, no ese es el resultado del primer ejercicio que hicimos con filtros avanzados usted tiene que irse al rango de criterios ¿dónde está el rango de criterios? los criterios están allá por la G1 ubíquese en la G1 ahí cabal vaya pero si yo le estoy diciendo Diana Carolina que solo queremos vendedores con nombre Juan ¿qué quiere decir? ¿qué tendría que hacer usted con región sur? filtrar solo los vendedores por eso pero ¿qué debería hacer con la región sur? eliminar el dato de sur simplemente presione suprimir no no le doble clic no 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 eso no se hace en el excel dele escape si usted quiere borrarlo todo simplemente la tecla suprimir eso es todo vaya ahora debajo de vendedor escríbame Juan ahora enter ahora necesito que me haga que me haga el filtro avanzado pero cuidadito tiene que posicionar su celda activa dentro de la tabla original ahí luego vaya a avanzada verifique si copiar a otro lugar está activo no verdad actívala entonces el rango de la lista le está diciendo ahí G5 hasta la K26 eso está incorrecto por lo tanto dele un clic a la cajita de rango de la lista la primera cajita blanca por favor ahí cabal ah perdón ahí le está indicando ya Andrea verdad gracias gracias está bien vaya usted tiene que marcar el rango desde la A2 hasta déjeme ver déjeme ver a dónde termina a dónde termina quién nos ayuda por ahí fila 102 pero no me acuerdo la letra de la columna hasta la E 102 marca el rango mejor le sale más fácil váyase marcando hasta la E 102 E 102 ahí tiene A 102 cámbiale la A por E ahora en rango de criterio borre todo lo que dice ahí lo vamos a marcar de nuevo márqueme desde la G1 hasta la K2 ok y en copiar A borre todo lo que diga ahí váyase un poquito más abajo con su puntero del mouse dele para bajito muévase para bajito no no dé click a nada no 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 borre eso que acaba de dar click ahora con su ruedita media del mouse váyase para abajo no es que no dé click a nada no es que es un accidente sabe cuál es la ruedita media del mouse lo que pasa es que mi computador está aquí es que tiene que dar un click adentro de copiar a si no no le va a funcionar ahora con la ruedita del medio de su mouse muévase hacia abajo no de click a nada solo con el mouse ruedita de que está a la posición media entre el botón izquierdo y derecho del mouse es que mi computadora no me permite entonces utilice así como le está diciendo Andrea mira hay una flechita verde aquí ya lo yo pensaba que estaba usando mouse no no ahí se me fue al final muy abajo se me fue no 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 de click ahí es que mire se hace bola pero porque no me está haciendo caso vaya muévase otra vez para arriba use la barra de desplazamiento eso dele para arriba vaya un momento deténgase por ahí ahí deténgase mueva ese cuadro de diálogo de filtro avanzado hacia la derecha más a la derecha va ahí está bien ahora dele un click a la G 29 G 29 va ahora dele click a aceptar va que tenemos sur todavía pues si porque nos hemos quedado arriba dele para bajito ay dios mire no no funcionó bye no sé qué pasó fíjese que no le logré detectar el error de tanta indicación que le di espéreme quiero ver ah dele más arriba yo creo que el problema fue el Juan que todo me lo escribió en mayúsculas ahí fue el lío bueno mire repítalo de nuevo le vamos a dar chance a alguien más que que no me haya participado hoy y que horas que horas tenemos ahorita las diez y cuatro señores ya nos pasamos cuatro minutos bueno quien si ya lo terminó vaya Diana tranquila tranquila ustedes me ponen nerviosa este Andrea a ver si nos ayuda Andrea sí denme un momento gracias ajá mire mire Diana Carolina debajo de vendedor Andrea escribió Juan con J mayúscula y el resto minúscula cuál fue su resultado que le aparecen sólo aquellos vendedores con nombre Juan tal y como ella lo escribió en el rango de criterios me explico sí vale le queda de práctica oye porque el día de mañana vamos a entrar con más eh con con más profundidad verdad a lo que son los filtros avanzados así que mañana por favor tenen bien tómese un buen fresquito o cafecito verdad para que a esta hora no le dé sueño porque lo que vamos a ver mañana si requiere de mucha concentración así que yo les deseo buenas noches descansen nos vemos mañana buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches que para que no 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 no